Una semana más dentro de este maravilloso viaje que me has permitido emprender contigo, crianza diferente. Soy Cintia García Galindo, soy Plan C y hoy vamos a hablar de algo que sé que te puede causar roncha, comezón y que quizá a la primera de cambio botes este video. Pero te invito a que tengamos valentía para verlo hasta el final. ¿Te suena si yo te digo que con más frecuencia estamos teniendo niños y niñas que les cuesta mucho trabajo tolerar que no se les dé lo que quieren? Que tenemos cada vez generaciones de nuestra infancia que son impacientes, que tenemos generaciones de chavos y chavas que vemos apáticos, enfadados, sin sueños, sin saber qué hacer con su vida ni con su rumbo. Y esto tiene una explicación. Y la explicación no está necesariamente en el niño solamente, sino en lo que nosotros hemos ido atendiendo, resolviendo, limpiando el camino, pero en base a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vivencia y hasta de nuestras propias necesidades no cubiertas. Ahora te lo cuento. Sí, cada vez es más frecuente que esta vida tan acelerada nos haya ido desorientando a los papás sobre cuál es nuestra función de autoridad. Y ojo, cuando digo autoridad no es colocarme sobre el niño mandándole, gobernándole, sino en esta jerarquía de estar como guía del niño. ¿Qué es lo que me toca resolver? Sí, la parte del alimento, la parte del vestido, la parte de la escuela, la parte del acompañamiento cotidiano, pero ¿cuáles son las cosas medulares que pueden transformar potencialmente la actitud positiva, constructiva, aventada, agradecida? Ponle el título que tú quieras de los niños, de las niñas, de los jóvenes. En estudios recientes, tanto de México como América Latina, nos dicen los indicadores que es cada vez más difícil encontrar gente que quiera trabajar bajo un sistema de horarios o que cada vez es más difícil convencer a la gente, a los jóvenes, a que se queden por un sueldo inicial tal. Y esto tiene también una explicación. Mira, cuando tú y yo fuimos muy chavos, aprendimos que la meritocracia, que la conducta o que la cultura del esfuerzo tenía un por qué y un para qué. Dime si no fue glorioso ir con tu papelito de recién graduada del bachillerato, de la universidad, de tu carrera técnica, de lo que tú me digas, para ir a presentar tu primer examen laboral y ver si conseguías el empleo. Era fabuloso tan solo de imaginártelo, lo gozabas, lo padecías, pero cuando tenías por fin ese trabajo, sabías que podías comprarte la ropa que querías, que podías ahorrar para tu primer carro, que seguro fue una ganga y una carcachita, pero qué gozoso fue tener la oportunidad de seguir ganando dinerito para luego hacer un ahorro y migrar de modelo. Bueno, esas son las cosas que ya no están teniendo las nuevas generaciones. Este afán de nosotros como adultos ha ido pervirtiendo mucho lo que el niño tiene o no que esforzarse por lo que le gusta, por lo que desea, por lo que anhela. Cuando digo tiene que esforzarse, no es en un afán castigador y maldito, sino que el experimentar le permite a los niños y a los adolescentes y a los adultos y a cualquier ser humano, el experimentar en primera persona te hacen apreciar lo que obtienes. Te dotan de herramientas para cuando el futuro se presente con sus desafíos, la vida se presente ante ti con sus desafíos, tú tengas recursos a los cuales recurrir y responderle a eso. Pero cómo le vamos a responder si el niño no está ni siquiera en condición de aprender cómo gestionar su enojo, su herida, de no obtener inmediatamente lo que quiere. La verdad es que como adultos nos está faltando hacer el trabajo más fino. Los niños de hoy no tienen consecuencias, los actos que no sean asertivos no tienen consecuencias y esto no es propiamente una responsabilidad del niño, sino una falta de oficio de los adultos. Ahora te lo explico, los adultos somos bien inconsistentes. ¿Por qué? Porque un día ponemos la regla máxima hasta acá y decimos que aquel que le incumplió se merece un castigo y le quitamos los privilegios y le quitamos la televisión, el internet, el videojuego, lo que sea significativo para el niño. Pero desistimos y nos rendimos muy fácil. ¿Cuáles son las cosas o las causas o lo que nos motiva a los adultos a bajar y tirar la toalla? Los adultos dejamos de hacer lo que nos toca, como mantener nuestra palabra y educar a través de la consecuencia. Un niño no entiende. Cognitivamente su cerebro no ha madurado lo suficiente para entender la consecuencia a través de la teoría y del rollo y del discurso que le aventemos como papás o como mamás. El niño aprende a través de la experimentación. Si yo me comporto así, si yo no hago esto, si yo no respondo a algo que me comprometí, existe algo que se llama consecuencia y que me va a incomodar y que no me va a agradar. Pero otra vez, me regreso. Los adultos nos cuesta trabajo colocarnos en esa autoridad por culpa, porque si ya no estoy todo el día, si no me ve y luego cuando me ve me va a ver para que sea un ogro o que sea una bruja, pues no, Cintia, muchas gracias. Prefiero educarlo el año que entra, cuando tenga más tiempo. O por pereza, porque llegamos tan agotados y hacer nuestro papel demanda de energía, demanda observar al niño, escucharlo, atenderlo, guiarle, corregirle, sancionarle, volverle a soltar la cuerda. O sea, es un trabajo que amerita presencia y por lo tanto es agotador. Entonces a veces nos da tanta flojera que mejor le regresamos al niño el videojuego rápido y que se entretenga ya mañana o el año que entra. Cuando tenga más tiempo y más energía, lo resuelvo. Porque los papás y las mamás de ahora tenemos tanta presión del medio social en el que estamos que no queremos ser los papás no cool o las mamás no cool. Otra vez, nos vamos desdibujando nosotros mismos en esta jerarquía de los hijos que tiene un propósito. No es solamente para que el hijo reciba un jalón de orejas y aprenda. Las jerarquías son funcionales porque para los niños y los adolescentes saber que hay una figura de autoridad representa también la gran oportunidad de cobijo, de recurrir a esa guía, a ese cuidado. ¿Ya me explico? Y entonces lo que estamos haciendo nosotros los papás en nuestro modelo que cada vez diluimos más es quitándole otra vez. Ya les quitamos la oportunidad de gestionar aprendizaje a través del tener que hacer. Ahora les quitamos la oportunidad de que tengan un referente al cual acogerse como pequeños o como adolescentes. Y entonces yo te preguntaría, ¿a qué le tienes miedo? Cuando generas tanto bienestar, cuando no quieres que tus hijos batallen, cuando no quieres que tus hijos sufran o padezcan. Yo entiendo que evolutivamente, si hemos logrado una mejoría, un bienestar, pues lo que queremos es darlo, ofrecerlo a la gente que queremos. Pero no siempre entregarle a un niño un llavero para un coche último modelo es la mejor idea para ayudarle a encontrar recursos personales. Y yo no digo que lo tengas 30 años juntando para ese auto, pero ayúdale a valorar lo que recibe. Ayúdale a gestionar el tiempo, ayúdale a entender que se necesita un esfuerzo. Porque fuera del amparo de esta maravillosa experiencia de tener un hogar donde me solventan lo que yo quiero, el mundo afuera necesitará de mí, cuando sí sea adulto y crezca, que sepa gestionar eso. Pero si mi papá y mi mamá estuvieron tan agobiados con sus propios tormentos y sus propias historias personales que no me dejaron experimentar lo que me tocaba para poder obtener aprendizaje, pues ojo, mucho cuidado. Porque ser papás no es ser el amigo, no es ser la amiga, no es ser ni modo. Ser papás a veces es tener que hacer lo que no quieres y tener que hacerlo porque hay una responsabilidad nuestra sobre vidas humanas que dependen de lo que nosotros decidamos. Sí entiendo que hay muchas condiciones que a veces nos colocan de nuevo en la culpa o en el agobio o en la presión para darles a manos llenas. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando sucede eso, también los saturamos de tantos estímulos que ya ni siquiera es grato tener tanto. Entonces tú verás que entre más les das, más caprichosos, más enfadosos, más incómodos les resultan este bonche de cosas que tú calificarías como valiosísimas porque tú las hubieras querido tener para ti. Pero tú que tuviste que organizar tu vida a través de un calendario, de un trabajo, de un esfuerzo, de una reprimenda, de aprender a través de todas estas cosas cotidianas. Gracias a eso eres tú quien eres. Permite que tu hijo no te asustes. Déjalo que experimente. Déjalo que descubra quién es. Te sorprenderías de la capacidad de adaptación que tienen los niños y los jóvenes. ¿Y qué mejor escenario para aprender a gestionar lo que no me gusta, lo que me enoja, lo que me enfurece, lo que me inquieta no tener cuando yo quiero que bajo el amparo del amor? Y ese, ese lo tiene en casa. Sé el maestro, sé la guía, sé la jerarquía y sé la autoridad. No para gritonear desde lejos, dar órdenes, aventar amenazas, no cumplirlas y esperar a que el día de mañana ellos entiendan como por ósmosis cómo es vivir de verdad, cómo es vivir de a de veras. Como siempre te lo digo, nada es absoluto, no es una verdad cantada, ni es una receta, ni una fórmula. Es apenas un pretexto para poder resignificar la educación, la crianza y el acompañamiento que como mamás, que como papás, nos toca gozar con nuestros hijos. Si quieres más contenido, visita mi página, soyplancet.com, allí puedes contactarme a través del área de consultorio, hay un teléfono, puedes comunicarte, puedes visitar mis redes sociales, dejarme dudas, preguntas, sugerencias de temas y, por supuesto, visita la fanpage de Destapando Talentos que todo este esfuerzo es gracias a nuestra sinergia porque creíamos que era un buen momento para vivir y no padecer, criar y educar a alguien. Soy Cintia García Galindo, soy Plancet. Hasta la próxima semana.